Si jugaran al ajedrez como lo hago yo y cuando ganas dos partidas y te crees que eres muy bueno y a la siguiente te viene uno después de tu y te da un parapalo y te deja fundido, te acostumbras a ser humilde y a esperar siempre que todo lo que digas y todo lo que hagas siempre que puedo volver en contra. Yo ya reconocé, desde luego no le doy ninguna importancia, es un tema que ni me preocupa en absoluto, a mí me gustaría que las cosas fueran de otra manera, pero bueno, esto es lo que hay y nada que decir, simplemente eso. A veces yo creo que uno gana más siendo humilde que dando muestras de cierta soberbia que yo creo que no conducen a nada y a crear un clima de tensión que a veces es absolutamente innecesario.